En el marco de la firma del convenio de colaboración del Acuerdo Integral para el Desarrollo Social Incluyente entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, dentro del programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, afirmó que buscarán ayudar a más de 7.4 millones de mexicanos en pobreza alimentaria. La ex jefa capitalina expresó que Veracruz cuenta con una población de cerca de 821 mil veracruzanos con pobreza extrema, repartidos en 33 municipios. El acuerdo es un instrumento para concentrar los esfuerzos, los programas, las acciones, ahí donde más se necesita, donde están los veracruzanos que enfrentan el reto de la pobreza extrema y el hambre. Hoy vamos, junto con la Cruzada Nacional contra el Hambre, en la Cruzada Nacional contra el Hambre, a partir de una estrategia que nos permitirá atender a 7.4 millones de mexicanos en condición de pobreza extrema y carencia alimentaria, ofreciéndoles no sólo una alimentación suficiente y nutritiva, sino también dotarlos de un piso básico de desarrollo y de derechos, con vivienda digna, infraestructura básica. 821 mil 767 veracruzanos enfrentan hambre y pobreza extrema y en esta primera fase de la Cruzada vamos a atender a 383 mil 606, es decir, el 47% de ellos que habitan en 33 municipios. Esta es la primera fase, la fase inicial. Rosario Berlangas afirmó que la Cruzada Nacional contra el Hambre no tiene tintes electorales y que el gobierno federal no puede dejar morir de hambre a ningún mexicano, aunque sean tiempos electorales. En estas zonas, la pobreza se ha intensificado, provocando fenómenos perniciosos como la fractura del tejido comunitario, violencia, adicciones, inseguridad, y se requiere allí de urgentes intervenciones de política pública. Estamos hablando de la prevención social de la violencia y esto, que quede muy claro, no tiene nada que ver con lo electoral. No le podemos decir a la gente, muérete de hambre porque hay elecciones y hasta después llegará el gobierno federal. Para Imagen del Golfo, Bogart Reyes.